No me digas que voy a perderte, no me quieras matar el corazón Yo quería por no recordarte, yo quería por no ser de ti Pero el día que me dije que quería, me di mi cariño y me supe de mí Corazón, no me quieras matar el corazón Corazón, no me quieras matar el corazón Si has pensado dejar mi camino, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito que te hizo mujer Y después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes llevarte porque yo me voy Corazón, corazón, no me quieras matar el corazón Corazón, corazón, no me quieras matar el corazón Corazón, corazón, no me quieras matar el corazón Corazón, corazón, no me quieras matar el corazón